Bueno, seguimos desde el Congreso Aprecid 2013, el estándar y total, entrevistando en vivo en esta oportunidad, estamos con Martín Díaz-Zorita, especialista en fertilización. Martín, se viene una campaña por lo menos complicada, hay mucho ruido en tema alquileres, mucho ruido en tema precios, ¿cómo crees que puede afectar esto a la pre-campaña de fertilización, a la fertilización per se y a las relaciones de precios entre los fertilizantes y los granos? Bien, como toda situación de ruidos, eso implica cambios, dinámicas, y lo mejor para esta situación es, primero, abstraerse de los ruidos, pero no ignorarlos, y tener indicadores para la toma de decisiones sólidos, porque cada caso particular, y eso es una campaña que nos obliga a analizar prácticamente, no solo empresa por empresa, sino a nivel ya de sector de la empresa o lote por lote, va a obligar a tener indicadores que nos permitan elegir la mejor decisión, partiendo de una posición insumo-producto, es decir, en cuanto estoy cerrando mi producción y en cuanto estoy cerrando mis insumos, empezar a identificar sectores donde hay respuestas de aquellos que no. en particular, imaginando un escenario de alta presencia de soja en región pampeana, el cultivo al cual tenemos que concentrarnos en el manejo de la nutrición, y es soja. En Argentina hemos aprendido que hay respuestas a la fertilización, principalmente con fósforo, el 60% de los lotes tienen probabilidad de tener respuestas a la fertilización, el 40% en promedio tiene la intención de ser fertilizados, lo importante es incorporar el uso del análisis de suelo como herramienta de diagnóstico y con eso poder corregir donde hace falta y evitar hacer correcciones donde no vamos a tener ese retorno para poder concentrarnos a corregir mejor. Entonces, primero, ante los ruidos, buscar un indicador independiente, análisis de suelo, separamos poblaciones que sí y poblaciones que no. Después, no olvidarnos del negocio como todo, donde un cultivo en condición ineficiente de nutrición no va a producir lo que queremos que produzca y nos va a afectar otras decisiones, el alquiler, los insumos que pusimos, algo muy caro que es la fecha de siembra, logramos sembrar en fecha, pero si no le dimos las condiciones, esa mejor condición de producción no la logramos. Y en el caso de soja, fósforo, hoy es una gran oportunidad de mejora si lo hacemos bien y siempre el nitrógeno a través de la inoculación ha mostrado beneficios importantes. El desafío es hacer eficiente la inoculación. Bien, nosotros en todo lo que fue a predecir, todo lo que tenía que ver con nutrición, escuchamos mucho que la genética está, tenemos una genética para 7.000 kilos, por lo menos, en soja, en ambientes que lo ameritan, pero que estamos limitados o por agua o por nutrientes. En los años que son húmedos, ¿estamos obteniendo rendimientos por debajo de los alcanzables? Sí, la simplificación es grande la que llevaste y entonces uno podría imaginar que sí, que la genética está preparada para arañar techos muy altos de producción. Hay evidencias que en algunos sectores de lotes o algunos lotes se han acercado casi a un 85, 90% del rendimiento potencial para la condición de sitio en el cual estamos produciendo. Bien decís que agua es una de las variables fuertes en la hora de definir, alcanzar esos potenciales. Un segundo escalón está la nutrición, sabemos que si Argentina estuviera haciendo un manejo más eficiente de la fertilización y eficiente o inteligente significa diagnosticar y corregir donde hace falta, con la dosis que hace falta, y no quiere decir que eso no sea antieconómico, sino corregir los resultados económicos. En promedio esperaríamos entre un 3 y un 5% más de producción global del cultivo, pero te falta un escaloncito que no es menor, que es el manejo del cultivo en forma integral partiendo por la fecha de siembra. Hoy, tener condiciones de siembra favorables, es decir, suelos con carga de perfil, con barbechos limpios y estar listos para sembrar, dependiendo de la región, entre la mitad de octubre y los primeros días de noviembre, nos da un piso de rendimiento mucho más alto, no un techo, un piso de rendimiento mucho más alto que demorar esa decisión a noviembre. O sea, corremos 20 días. 20 días son 200 kilos menos de rinde, solo por una decisión de fecha de siembra. 200 kilos menos es 10% del rendimiento, solo por ser ineficientes en la operación de siembra. Entonces, si queremos capturar ese potencial, no olvidemos que el manejo, la estrategia del cultivo ya empezó hoy. En realidad empezó hace varios meses con los barbechos, con la cosecha de agua, con el cuidado de la condición de siembra y por hacer bien las cosas para un arranque rápido. Bien, lo que tiene que ver con soja, fin de ciclo, estuvimos, o sea, el último año fue un año con valores muy pobres en proteína y hay una tendencia que dice que la aplicación de nitrógeno durante el llenado puede ayudar a levantar estos valores de proteína que en algún momento los mercados empiezan a penalizar. ¿Cómo sería esto? Desde el punto de vista general, la ausencia de proteínas hacia el final en la producción o la reducción en las proteínas, no la falta, es un indicador de un crecimiento mayor que el cultivo es capaz de capturar a través de la fijación biológica o a través del suelo. En cierta medida es el equilibrio que el cultivo quiere, el cultivo quiere producir más con el uso más eficiente de los recursos, la eficiencia lleva a que se reduzca la proteína. La fertilización nitrogenada con solo objetivo de mejorar calidad proteica es algo que es muy incipiente, que no hay información consistente y lo que es más importante tener en cuenta que las veces que hemos visto resultados eficaces, es decir, aplicamos, medimos y ajustamos a lo que habíamos predicho, es menor al 10%. O sea, es muy aventurado recomendar, corrijamos proteínas con fertilización porque todavía está en una etapa de desarrollo muy importante. Sin duda es que la fertilización con nitrógeno es una herramienta en soja para no pensar que es la solución de la nutrición del cultivo porque la demanda del cultivo es tan alta que el uso del nitrógeno no tiene que ser estratégico, sino es antieconómico. Tenemos que mejorar las condiciones de crecimiento, hay abundantes avances en lo que es bioestimulante, mejoradores de crecimiento y otros soportes al cultivo que hacen que permita mantener activo un sistema fotosintético que le da suficientes recursos a la fijación biológica para abastecer el cultivo hasta el último momento.